En mi último video les presenté unos consejos para elegir el vestido de novia para una boda de día. Y en este quiero ayudar a todas las novias que han seleccionado para la hora de su boda la noche. ¿Creían que me había olvidado de ustedes? Tengo todo fríamente calculado. Hola, soy María José y en este videoblog les presento unos consejos para elegir el vestido de novia para una boda de noche para que luzcan armónicas y conozcan las opciones que tienen con base al gran día que están planeando. Por lo tanto, si la ceremonia de la boda iniciará a partir de las 7 de la noche, entonces tome nota de estos consejos para elegir su vestido de novia que están basados en los factores que están permitidos cubrir o escoger. Siempre una boda de noche tendrá un grado extra de elegancia, por lo que será válido que el vestido de novia se aleje, digamos, de lo sencillo. De ahí que sea la oportunidad perfecta, pretexto u ocasión para vestir uno que seguramente jamás podrán volver a lucir. ¿A qué me refiero? Los vestidos de novia corte princesa, de falda muy amplia, con mucha tela y llamativa. Son ideales para este tipo de bodas si quieren reflejar un estilo romántico. Ahora que si están buscando un look más glamuroso, un vestido de novia corte sirena muy ajustado es sin duda otra magnífica opción. Como se podrán dar cuenta, un elemento fundamental de la elección del vestido de novia tiene que ver con el estilo y la personalidad de la novia. Además, un vestido de novia para una boda de noche puede presentar mucho más detalle, es decir, pedrería, encaje, textura y transparencias con bordados. En otras palabras, lo elaborado y llamativo está permitido. Claro, siempre y cuando no caigan en el exceso de verse saturadas. En relación a la tela, un vestido de novia para una boda de noche puede estar confeccionado en tul, seda, raso, chiffon, crepe y tafé. Para las bodas de noche está permitido elegir telas que generen volumen, gruesas y que tengan un toque brillante. Con base al escote del vestido de novia, para una boda de noche pueden jugar más eligiendo uno de cuello alto, redondo, cuadrado, barco o de hombros caídos. Claro que también pueden irse a lo clásico optando por unos traples o en forma de corazón. ¡Uff! Y los vestidos de novia de manga largo que están super in son ideales para las bodas de noche. Cabe mencionar que para elegir el vestido de novia para una boda de noche, deberán de tomar en cuenta la etiqueta de la boda para no verse exageradas. Por ejemplo, no será lo mismo si se casaran en una boda formal, en una de tipo cóctel o una de etiqueta rigurosa. Así como el clima. Por ejemplo, si la boda se llevará a cabo en un lugar cálido, obviamente no podrán elegir un vestido de novia con mucha tela o de cuello alto. ¿Están de acuerdo? Me despido, no sin antes pedirles que si les gustó el video no dejen de darme like, si todavía no lo han hecho den clic en suscribir, síganme todos los días en el blog de MariaJose.com y en mis redes sociales. Y no dejen de poner en sus comments de qué les gustaría que hable en los siguientes videos. ¡Hasta la próxima! ¡Besos!